En Nicaragua, usuarios de las redes sociales han denunciado y criticado las fotografías de un supuesto paramilitar que exhibe junto a otros hombres armamento de alto calibre y de uso exclusivo del ejército de Nicaragua a bordo de una camioneta. Las fotografías fueron difundidas luego de que el hombre supuestamente dejara botada una memoria USB de un negocio ubicado en el sector del viejo Estadio Nacional de Béisbol en Managua. El hombre ha sido identificado como Carlos Mauricio Orozco Pérez. Carlos Mauricio Orozco Pérez es presuntamente trabajador del Ministerio de Transporte e Infraestructura de Nicaragua, de acuerdo con un reporte de horas extras de esa institución en el que aparece y que también fue difundido en las redes sociales.